AUSPICIA ESTE PROGRAMA COMISIONES EL RÁPIDO Bienvenidos al Viernes Sol en el sur de la provincia de Santa Fe. Un día espléndido. Y T.S. Noticias en la mesa diaria, güense. ¿Cómo va? Exactamente. Aquí estamos. Muy buen día para todos. Hay que decir que a la mañana fresquito. Ahora ya empieza a estar lindo. Fresquito para frío. Para el bus y para cambiar. Exactamente. Y después uno entra en calor, se saca la capera. Y algunos en mangas, córtalas. Sí, pero hay algunos que andan a las ocho. Son fogosos, son fogosos. Son muy latinos. Güense, nos vamos a presentar. Pablo está en una nota de último momento que estaremos contando. Ya estarán llegando por un conflicto se ha dado entre la UATRE y una serialera aquí en la ciudad de Firon. Eso lo estaremos contando. Mientras tanto, güense, te invito a ver los títulos. Dale, vamos. Descartaron la propuesta salarial realizada por el gobierno. ¿Quién lo dice a esto? ATE. Hablamos con Graciela Vázquez de Venado Tuerto. Los trabajadores del Estado no están de acuerdo con la propuesta salarial. Comienza la temporada de pesca para embarque en la laguna de Melincué. Estaremos dando los datos, las regulaciones correspondientes para que usted pueda ir el fin de semana. El Senado dio media sanción a la ley de talles. Se conoció ayer por la tarde. La senadora María de los Ángeles, Zangun, que impulsó este proyecto, habla de estos detalles importantes. Vamos a completar los goles de la Liga Deportiva del Sur. Vamos a hablar de Olimpia Independiente, de Carreras, de Blanco y Negro. Todo lo que faltaba en la presente edición. La precandidata gobernadora Bielsa recorrió la región, llegó a la ciudad de Firmat, también acompañada de Lanza, supercandidato a senador por el Departamento General López. Wense, gran festival de boxeo en Miguel Torres. Ariel Anor será el sábado. Atento con esto y habrá una dama de la ciudad que peleará. Y desde las 19.30 se viene la noche de artistas a beneficio de la gente de New Dance. Quieren ir a Brasil y por eso organizan un buen espectáculo para que vayamos a colaborar. ¿Quién llega, Wense, a firmar? Cachito Vigil. Es el domingo. Una muy buena propuesta para un hombre reconocido mundialmente. Llegará a la ciudad de Firmat. Vamos a repasar el tema Ate, la situación que se ha dado entre los empleados de Ate y el gobierno provincial estancada. La situación no conforma la propuesta que ha hecho el gobierno a los trabajadores del Estado. Graciela Vázquez, desde Venado Tuerto y en representación de los trabajadores de Ate, hace un análisis de esta propuesta y cómo puede seguir este conflicto. Estamos reunidos con los secretarios generales de toda la provincia, de las seccionales, el martes en Santa Fe, donde a la salida de la reunión paritaria se nos comentó la propuesta, una propuesta que fue descartada, que no se puso a consideración de las bases nuevamente, por el solo hecho de que el planteo, o mejor dicho, la propuesta que no se realizó el gobierno es un 10%, que desmenuzándolo entre todos, no es el real, sino que es un 7,4%. ¿Por qué no es el real? Porque el 10% está tomado sobre la base de cálculo del sueldo del mes de febrero. Y en el sueldo del mes de febrero, nosotros no tenemos incorporado el 2,6% que quedó de la cláusula gatillo del mes de diciembre del 2018, por lo tanto, no logra hacer el 10%, sino el 7,4%. Pero más allá de la propuesta del porcentaje salarial, que no fue convincente, también tenemos el inconveniente de la cláusula gatillo. Si bien la cláusula gatillo que estuvimos percibiendo el año pasado, que nos ayudó un poco a recuperar salarios, y que todavía tenemos los meses de diciembre por cobrar porque viene retrasado, en esta propuesta paritaria la condición es de acuerdo a la redistribución que tenga de ingreso la provincia, pero pagada en el mes de marzo, y si la inflación supera el 10%, que también quedaría afuera los meses de enero y febrero. Nosotros sabemos que la recaudación tributaria de la provincia mermó por toda esta cuestión de crisis. Ahora lo que tampoco podemos seguir soportando es la gran pérdida de porcentaje que tiene el salario hoy y que ha tenido inclusive el año pasado. Por lo tanto, esa medición inflacionaria que está impuesta en esta propuesta de la cláusula gatillo, que empieza a tomarse desde marzo y que tiene que superar el 10%, imagínate que de aceptar la cosa que no fue así, nosotros inclusive cobraríamos a mitad de año ese porcentaje si lo llegara a superar. Media sanción para la ley de talles, algo necesario en la República Argentina, unificación de criterios en defensa también de las diferentes personas de este país. La ley de talles ha unificado un criterio, hasta quienes importen van a tener que respetar esto que, lógicamente, es una ampliación de derechos para quienes tenían dificultades a la hora de ir a buscar vestimenta. La senadora Zagnun impuso este proyecto, esto se viene discutiendo hace muchos años, ayer el Senado lo trató. ...manifestar la satisfacción por haber arribado a un dictamen, manifestar que se llevó adelante una tarea muy beneficiosa y de consenso, conjuntamente con la presidenta de la Comisión de Derechos y Garantías y con el resto de los integrantes de ambas comisiones. Hace el año 2004 que existen una serie importante de proyectos que se fueron tratando en este Senado de la Nación, con la necesidad de poder arribar a una ley de talles nacional. Porque, por supuesto que sabemos la existencia de leyes provinciales, pero era necesario aunar el esfuerzo y obtener un consenso para regular esta cuestión que vienen impulsando distintas organizaciones. Quiero decirle, señor presidente, que desde la Comisión de Industria no desconocemos el momento por el cual está atravesando la industria textil. Tuvimos una serie de instituciones, la propia Cámara Industrial Argentina, la indumentaria, ha planteado lo que ha ocurrido con la industria textil durante estos últimos años, pero no obstante eso, hemos arribado a un acuerdo que me parece importante, que tiene que ver con la creación de un sistema único normalizado, de identificación de talles de indumentaria, que no significa talle único, también arribamos a un acuerdo con el INTI, con el Poder Ejecutivo Nacional, a los fines de que podamos completar el estudio antropométrico para poder garantizar cuáles son las características de la comunidad en general en la República Argentina, fijando un plazo para la conclusión de dicho estudio. Y la identificación del talle, incluyendo además, y esto me parece muy importante también a los importadores, de manera a través de que esta obligación, que no es de stock, pero sí es de generar los talles como corresponden a través de los estudios realizados, se le impone también a los importadores. Con esto vamos a obtener una mayor seguridad jurídica porque se va a estantarizar y se va a poder brindar más información cumpliendo con el artículo 42 de la Constitución Nacional. Vamos a garantizar atender las circunstancias macroeconómicas del sector que no fueron dejadas de lado, por el contrario, tratamos de compatibilizar los derechos y garantías con los intereses de la industria nacional y sentamos las bases para la obtención de una ampliación de derechos. Para concluir, señor Presidente, basta de estándares de belleza hegemónicos impuestos en nuestro país. El talle único no es su único talle. Muchas gracias. Ahí estaba, esto que se daba ayer en el Senado, vuelta de página, el hombre del deporte está aquí, por suerte, lo tengo al lado. Ya está Pablo, nos va a contar. En un ratito. ¿Vamos con qué? Vamos con la Liga Deportiva del Sur, Eduardo, porque ayer les comentamos lo que pasó con Firmal, lo que pasó con Argentino, Argentino empató en Bombal, bueno, acá vamos a ver lo que pasó. Primero entre los Andes y San Martín de Pabón arriba, el penal de Miguel aquí a Fermani. Claro, vamos a verlo otra vez porque hay un empujón arriba, mirá, hay un empujón, digamos, innecesario de Miguel y Fermani lo cambia por gol, recordemos que Villalba venía a errar un penal, bueno, esta vez se ejecutó a Fermani y le daba el 1-0 a Olimpia de Santa Teresa, perdón, Olimpia, San Martín de Pabón arriba porque ya se viene el resumen de Olimpia. Seguimos con más expulsión, atención, de Villalba, aquí la falta es sobre Miguel, bueno, tres fechas de suspensión para Miguel, Villalba y se van a venir los goles de los Andes de ahí corta, este es el primero, volvía bomba y volvió con un gol. Por supuesto, ponía para los de Tafarel el 1-1, ahí va a aparecer bomba para empujarla y poner el 1-1 y después va a llegar el segundo gol de Ciro Caminos. Aquí va a aparecer el remate que creo que se desvía en alguien, el arquero no llega y el 2-1 para Lana, entonces, que lo ganó de visitantes a Martín, está en el fondo de la tabla de posiciones, los Andes quieren empezar a meterse para luchar la clasificación. Nos vamos a la noche de Alcorta, allí Blanco y Negro consiguió su primer triunfo frente a Carreras, lo sorprendió, está muy clarita para Carreras, pero termina tapando muy bien el arquero. Atención porque va a venir el gol de Blanco y Negro, una buena jugada de Sebastiani y aparece Fernando Cofano para poner el único gol del partido con el cual Blanco y Negro consigue su primer triunfo del año, sí, sí, primer triunfo del año, van 7 fechas y Blanco y Negro no había podido ganar, bueno, aquí consigue su primer gol. Va a haber chances para los dos, este remate que va a terminar pegando en el palo, Carreras va a estar cerca del empate en algún momento del partido, aquí el tiro libre de Greco y tapaba muy bien el arquero, va a haber más esta de Papa, fijate, que tapa muy bien aquí el arquero, casi la ley del ex, porque Papa es un ex Blanco y Negro, y va a haber algunas chances más, esta para Blanco y Negro, que otra vez responde bien el arquero y después en el final, la última, otro remate de Greco, la pelota que pegó en el travesaño, señores, primer triunfo de Blanco y Negro en el año, otra vez muy bien el arquero tapando la muy buena victoria entonces de Blanco y Negro para conseguir su primera alegría del año, Carreras, que el próximo día, domingo, está recibiendo nada más ni nada menos que Alfirmat Fútbol Club. Bien, Wense, después estaremos bien dependientes, ¿algo más? Vamos a ver Independiente, Limpia, 3 a 3, si vas a Santa Teresa ves goles, es así, y empataron 3 a 3 en un partido. Y 2 de junio también te da goles. 2 de junio también, muchos, eh. Y el que te da los mejores precios es Supermercado Beltrán en la ciudad de Firmat, las tres direcciones proponen lo mejor de las ofertas de Supermercado Beltrán. en Supermercado Beltrán les dice una y dos y tres veces, le repetimos las ofertas, elija con el chango, Wense. Veniete, vení. Sí, vamos, ahora después del noticiero nos vamos a Beltrán. Exactamente, Wense nos amortamos. La mortadela para esta noche, hoy viernes hay que comer las picaditas. Exactamente, el fiambre para el fin de semana, cómo no aprovechar las propuestas económicas de Supermercado Beltrán. ¿Me das más de fútbol? Te doy más de fútbol, te doy más de Olimpia, te doy muchos goles en Santa Teresa, allí jugaron Olimpia Independiente, atención porque fue un partidazo, empataron 3 a 3 el rojo y Olimpia. El primer gol del partido va a aparecer para Olimpia, Valduzzi. Mirá cómo la agarra de aire, buen gol de Valduzzi para poner el 1 a 0 para los de Santa Teresa que en su cancha ganaron 1 a 0. Recordemos, esta es fecha del día miércoles, séptima de la Liga Deportiva del Sur. Va a llegar el empate, sí, va a llegar Dirrino para poner el 1 a 1 después del tiro de esquina, nadie la saca y Dirrino aparece para poner el 1 a 1 para el rojo de Vigán. Ahí va a aparecer nadie, pero nadie la saca, Dirrino la mete adentro y pone el 1 a 1. Dije Dirrino, bueno, otra vez el defensor va a marcar para Independiente, esta vez de cabeza para poner el 2 a 1 para Independiente. Vemos otra vez centro desde la derecha y la aparición de Dirrino para poner el 2 a 1. Va a aparecer otra vez Olimpia para empatar el partido. Va a aparecer Bargetto, una buena jugada colectiva de Flores para la derecha. Va a llegar el centro y va a aparecer aquí Bargetto de cabeza para poner el 2 a 2 entre Olimpia e Independiente. La peinaba Recia y Bargetto aparecía en el segundo palo. Se va a poner arriba ahora Olimpia, sí, ¿por quién? Por Recia, gran pelota de Flores. Sale muy lejos el arquero y aparece Recia para poner el 3 a 2 para Olimpia. Fíjate qué lejos que fue Ramúa y Recia, no te perdona, pone el 3 a 2 para Olimpia. Pero en el final, cuando parecía que iba a ser el triunfo de Olimpia, va a ser empata y porque va a aparecer Campitelli, uno de los goleadores del campeonato, muy bien de cabeza para poner el 3 a 2 para Independiente, el 3 a 3. Y así va a terminar el partido, 3 a 3 entre Olimpia e Independiente. La fecha de la octava se va a jugar el próximo día domingo en su totalidad y también, por supuesto, al resto de las ligas que van a ir todas el próximo día domingo. Campitelli es de Vigan? Es de Vigan. Es sus guiones inferiores? Es sus guiones inferiores y son muchos goles en reserva y le están dando la oportunidad de jugar en primera y viene cumpliendo muy bien. Fino, yo lo vi en la Villa. Fino para definir. Bueno, del otro lado, Wense, hay mucha gente, hay amigas, hay amigos que nos quieren contar. Mirá lo que dicen, Wense, para vos, lélo vos. Hola, muy bien del programa, los miramos siempre. Saludos para Marte y Chabel, les mandamos un gran saludo. Somos de Labor de Hoy. Muy bien, bien, gracias. Labor de Hoy, todos los días así presente. Vamos a una búsqueda laboral. Requisitos para un operario mayor de 18 años, sexo masculino, disponibilidad horaria, comodibilidad moto u auto, conocimientos de electricidad, hidráulica, neumática y estar inscrito en el plan joven. Podés dejar el currículum impreso en la oficina de empleo en la ciudad de Firmata. Atento con esto. ANSAFE General López informa que según lo resuelta en la Asamblea Provincial del día de la fecha, habrá paro el 26 y 27, la próxima semana, de no haber una nueva propuesta, se continuará el paro los días 3 y 4 de abril. ¿Qué vamos a mostrar ahora? ¿Cuáles eran las mociones que votaron los vecinos docentes? Porque son vecinos y vecinas docentes de Departamento General López. Este es el resultado de ayer, el resultado de la votación, ¿no? La moción 1, votos 1.383, que fue la que ganó. Rechazo rotundo a la propuesta del gobierno y un plan de lucha, paro, 72 horas, 26, 27, 28 de marzo, movilización provincial y paro 72 para los días 3 y 4 de abril. Asambleas evaluativas. Ahí estaba. Con este, el pliego de reclamos, habrá paro para la próxima semana. Esto es la síntesis. Hoy miramos el programa comiéndonos ricos fideos desde Carreras. Un saludo enorme. Qué rico estar en esos fideos. Que nos habían invitado a comer. Sí, ya vamos a ir, ¿eh? Nos habían invitado a comer. Atentos, se viene la segunda gran pollada. Mirá vos, y ahora con ensalada. A pocos días de partir para Panamá y Costa Rica, que los esperan a nuestros queridos bailarines. Comprá el tuyo, no cocinás el domingo 24 de marzo, 12.30, en el Galpón del Pueblo. Trae fuente, ¿eh? Ahí están. Contáctense con los chicos y las chicas del ballet. Bueno, mirá dónde está Adrián Gorosito. ¿Qué es esto, güey? ¿Se viste la Casa Gobierno? Exactamente, con Sofía Sabino. Ahora, ¿eh? Esto es ahora. Ahora, ¿por qué? ¿Qué pasa? Se viene la cuarta edición masculina y femenina de la Copa Santa Fe. Y Adrián Gorosito es el técnico de la selección de la Liga Deportiva del Sur. ¿Y quién participa? ¿La selección? La selección de la Liga Deportiva del Sur. Adrián es el técnico y está con Sofía Sabino, que es jugadora de Argentina. ¿Todas las selecciones participan de la provincia o...? Y hay que ver cuáles, ¿no? Pero muchas. Acá estamos en familia, comiendo empanadas con mamá. Estamos mirando T.S. Muchas gracias a todos. Y ahí estamos. Vamos a meternos ya en las últimas. Hoy en U.S. Está cumpliendo 28 años Nancy Bravo. Las saludan sus hijos Elías y Joana Solís. Beso para ellas. El saludo de todo TDC Noticias. Muy bien. Mucha gente que nos saluda, que están almorzando y nos gusta, nos da un poco más de hambre. Pero bueno, nos gusta. Vamos a una pausa. Ya está Pablo. Seguimos. Hay un conflicto en la ciudad de Firmat ligado a camiones y a una cerealera. Ya lo contamos. En Santa Fe dijimos que la educación iba a ser nuestra bandera y no te mentimos. Los resultados están a la vista. Construimos 107 escuelas desde cero y mejoramos 1.023 edificios. Sumamos aulas, tecnología, piletas y pistas de atletismo en toda la provincia. Hoy los santafesinos tenemos una de las infraestructuras educativas más modernas del país. Somos la única provincia que desde hace 11 años garantiza a sus docentes estabilidad laboral con concursos transparentes. Y en donde una política pública premiada y elogiada en el mundo le devolvió a 42.000 santafesinos el derecho de terminar la secundaria. Todo esto nos llena de orgullo. Porque somos el ejemplo de que cuando se hace lo que se dice, las cosas cambian de verdad. Somos lo que hacemos. Gobierno de la provincia de Santa Fe. Somos protagonistas de una ciudad en movimiento. preparada para afrontar desafíos. Que construye y avanza. Juntos le damos vida. Y lo que juntos hemos logrado es la base para seguir creciendo. Porque cada logro lo conseguimos entre todos. Es de todos y lo tenemos que cuidar. Municipalidad de Firmato. Intendente Leonel Maximilio. El Gran Tonel. El lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel. Atención personalizada. Asesoramiento para eventos. Vinos. Champañas. Whiskies. Licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel. Su bodega en Firmat. San Martín 1425. Teléfono 03465 423 921. El Gran Tonel. Su bodega en Firmat. Lo que hasta ayer era nuevo, hoy ha sido superado. MIGLIASA MAQUINARIAS SRL. Concesionario oficial en Firmat y Zona. Ruta 33 y Kennedy. Teléfono 03465 428 005 421 511. www.migliasamaquinarias.com Bienvenido Pablo. Un pequeño adelantito de donde estuviste. Muchísimas gracias. Estuvimos en un conflicto que se dio entre una empresa cerealera de la ciudad de Firmat, estamos hablando de Albert Sociedad Anónima, con trabajadores de la UATRE que le impidieron durante toda la mañana a los camiones que vienen con cereal ingresar justamente a la planta, según lo que cuentan los trabajadores, es por una falta en el convenio que tienen firmados entre la empresa y el sindicato. Ahora contame algo que tiene que ver con los amigos de Melincué. Exactamente, tiene que ver sobre todo y fundamentalmente orientados a aquellos que deseaban que comience la temporada de pesca embarcada en la laguna de Melincué. Esto será a partir de mañana, Eduardo, te cuento a vos y a toda la gente que puede llegarse mañana a el camping del Club Náutico. La temporada empieza mañana, 23 de marzo. El reglamento es exactamente igual al del año pasado, los días que van a estar habilitados la pesca, estamos hablando de viernes, sábado y feriados. Entonces, hoy no, esto será mañana, que empiece la temporada. De 7 de la mañana a 18 horas. Ah, no tenés esto, los pescadores saben. Sí, exactamente. De 7 de la mañana a 18 horas, el precio de la bajada de lancha es de 500 pesos y la entrada por persona al Club Náutico, al camping del Club Náutico, es de 100 pesos. Nada de la entrada. Exactamente, la entrada es relativamente accesible y hay que recordar que la cantidad de piezas que cada lancha puede sacar de la laguna es de 20. Atento que esto también lo saben, pero bueno, a respetarlo. De cualquier forma, es una buena noticia para la gente que estaba deseosa de ir a pescar pejerreyes, justamente la laguna hace algún tiempo cubrimos el estudio este que se realizó, que se encargó desde la comuna para saber un poquito más sobre cuáles son las condiciones. Después hablamos un poco también por el lunes porque estuvimos con Garibay, hoy el Ministro de Infraestructura y le preguntamos. A propósito de Garibay, le preguntamos por la laguna Manicuela Sobras, a propósito de Garibay, siguen llegando también candidatos a la ciudad de firmar. Exactamente, Eduardo. A poco más de un mes para que empiecen las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en la provincia de Santa Fe, estuvo en exclusiva en los estudios de TDC, María Eugenia Bielsa, la candidata que competirá contra Omar Perotti por ser la candidata justamente a gobernadora de la provincia por el PJ. Esto nos decía María Eugenia Bielsa. ...los santafesinos sobre un proyecto que está basado en, de alguna manera, en las demandas que percibimos en la propia ciudadanía. Un tema es desarrollo y empleo, ustedes lo conocen a ese tema y lo están sufriendo. Otro tema, otro eje importante para nosotros de seguridad y narcotráfico y prevención, que es una, digamos, un tríptico que nos parece que, de alguna manera, hay que afrontarlo y que el Estado no puede seguir mirando para otro lado en ese tema y que también ustedes lo conocen porque les llega, aunque no de la misma manera que a las grandes ciudades, han tenido acá focos de inseguridad importantes. Y el tercer tema es para nosotros un proyecto que tiene que ver con el futuro de la provincia que es convocar a partir de una propuesta al modelo de provincia que aspiramos, que está vinculado a la niñez y a la educación. Creemos que la niñez es un sector muy desatendido, muy poco cuidado, muy parcialmente cuidado, muy discontinuamente cuidado. Y que eso, en un programa de educación que tenga que ver con el futuro de la provincia que queremos, nos va a llevar a poder expresar claramente un modelo de provincia a 20 años. Hay una deuda que ya se puede llamar prácticamente histórica de la Nación con la provincia y tiene que ver con la coparticipación, con un fallo que fue aprobado por la Corte Suprema. ¿Cómo pensás encarar esto en caso que te toque ser la gobernadora? Por supuesto vamos a acompañar esa demanda, creemos que es una demanda legítima que por otro lado iniciamos. Y también quiero decir que me parece que tiene que ser una deuda que se pague en dinero, no en inmuebles como hay una propuesta que se pague en inmuebles en Rosario, con algunos inmuebles de Rosario, porque me parece que es una deuda que tiene la Nación con toda la provincia, por lo cual hay que participarla. También allí Fabián Lanza, precandidato a senador por el Departamento General López, acompañó a la precandidata María Eugenia Bielsa, delineó algunas expresiones en opiniones que tienen que ver también con el presidente de este departamento. Si bien somos seis los que compartimos en la interna, hay uno solo que es Encuentro por Carta Fe, que soy yo, y los otros cinco restantes están con el otro espacio. Y eso ya también te marca un poco un tema de coherencia y de sencillez y humildad en la postura. La segunda cosa que quisiera destacar es el principal eje que planteó María Eugenia de su gobierno es fundamentalmente ligado al trabajo. Así que el principal motor que tenemos aquí en la región es el tema de la obra pública urgente que hay que hacer respecto de, no solo de los caminos rurales, sino de comenzar a pavimentar algunos caminos, sobre todo en sentido este o este, que faltan. ¿Por qué? Porque le mejora fundamentalmente la vida a la gente, independientemente de la sacada de la producción. Por ejemplo, un caso concreto, Ruta 8 San Francisco-Caferata. La gente que vive, si queremos que la gente se quede en su lugar de origen, tenemos que dar las condiciones de vida mínimas y dignas para que así lo hagan. Porque si, por ejemplo, tenés una enfermedad grave, un día que llueve en 100 milímetros y te agarró en San Francisco, y está complicado, está muy complicado. Otra, la gente que vive en Cacerata cuando llueve tiene que dar una vuelta terrible para llegar a Venado Tuerto, y eso es costo. Perjudica cadenas de distribución, perjudica también la instalación de alguna pyme que quisiera hacerlo. Lo mismo vale para Teodelina-San Gregorio. El día que llueve, para ir de Teodelina-San Gregorio, tenés que hacer como 160 kilómetros, prácticamente. Cuando podrías, vos, en 30 kilómetros, 30, 35 kilómetros de estar. A eso sumale todo el tema del manejo de agua, que va junto con eso. Esas son las dos cosas más, casi te diría, que son específicas junto con el tema laboral. Acá, por ejemplo, Basali, que acá el amigo nos va a ilustrar mucho mejor de cómo está la situación. Pero son los temas más, digamos, macro-grandes que habría que encarar para mejorarle la vida a la gente de la región, que es la función de todo político, el bienestar del pueblo argentino, ante todo. Cerramos la página política por el momento y nos metemos en el deporte y con un gran evento que va a tener mañana como protagonista a la localidad de Miguel Torres. Siete peleas amateur, una profesional. Vamos a compartir el testimonio de algunos de los que pelean, organizadores también. También habrá pelea femenina, porque esto, recordemos que también se está dando mucho en el último tiempo, así que vamos a compartir los diferentes testimonios. ...entrenamiento a full y, bueno, estamos preparándolo para el sábado. Contanos un poco, entrenan aquí y salen a correr. ¿Cómo lo tienen armado esto? Sí, tenemos dos horas y media de entrenamiento y, bueno, los domingos corremos. ¿Vas a pelear vos? Sí, yo hago la pelea de fondo por el título. ¿Qué título es? El título original. ¿Y con quién peleás? ¿Cuál es tu contrincante? Eduardo Pinto, de Rojas. Bien, y también estás en la organización, haces todo, porque hay que organizar, pelear, todo. Sí, sí, todo un laburo eso, laburar, venir a entrenar y organizar. ¿Cuántas peleas están armadas para esta noche de sábado en Miguel Torres? Perdón, para esta noche de sábado en Miguel Torres. ¿Cuántas peleas son? Son nueve peleas en total, ocho peleas amateur y la pelea profesional que peleo yo. Bien, ¿qué peso sos? Mediano. Un día vine con la hija de él y, bueno, venimos cinco, ¿no? Éramos cinco y, bueno, me quedé yo. Bien, ¿y te quedaste sola? ¿Las otras dejaron? Sí, me quedé sola. Bueno, escuchá, ¿es la primera vez que peleás o ya peleaste? No, la primera vez. La segunda. La he entrenado de chico, pero he dejado por momentos y ahora ya hace como seis, siete meses que vengo entrenando. Bien, digamos, ¿sabés tu rival o da lo mismo para esta ocasión? Porque son las de Woody y uno piensa más en subirse a la... No, jamás lo vi pelear, pero yo voy a pelear igual. Bien, ¿tus características o por lo menos de lo que fuiste aprendiendo? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué tipo de boxeador sos en este inicio? ¿Rápido de manos, golpe? Sí, me gusta lo rápido de mano, esquivar, mover, caminar. Son tres rounds, ¿no? Tres rounds. Bien, ¿acompañarás a la familia desde firma? Sí, seguro, mi papá sí, que boxeó y mi tío también. Ahí está, una alminiana más que se sube al ring. Exactamente, felicitaciones por competir y bueno, por organizar estos eventos, le vienen bien al deporte regional. Pablo, vamos a meternos la gente, nuestras amigas y amigas nos quieren mandar y decir cosas, lógicamente estamos abiertos a esto que empieza de esta manera. Gran Carmes 2019, sábado 23 de marzo de 15 a 2 de la mañana en la Plaza San Martín. Vamos a ver dónde es. Buah, larga. En carreras, ahí está. En carreras, mirá qué buena propuesta. Con gran feria de artesanos, patio de comida, bueno, ahí está. Felicitaciones a los competidores de firma. Enduro de Casilda fue la propuesta el pasado fin de semana. Martín, Pablo, José Luis, Jerónimo, cada uno en su categoría. Ahí están los puestos que lograron. Bien, ¿eh? Ahí están todos los representantes firmatenses. Mañana 23 de marzo está cumpliendo años en el Hortondo. Karen Pérez. La saludan sus hermanos, su sobrina Natalia y muy especialmente su mamá Alejandra. Alejandra, bueno. Ahí está. Un gran día mañana. Claro, por supuesto. Y hoy la está viendo toda la región y algún vecino. Sí, te vimos en DC Noticias. Mañana la puede saludar. Sí, y regalarle algo. Como corresponde, ¿no? Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Después estaremos hablando de esto que se dio, que fuiste a cubrir. Exactamente, con el conflicto entre representantes de la UATRE y, en este caso, Valver Sociedad Anónima. Ya venimos. ¡Gracias! 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 pibes, ya saben Pampacom Somos protagonistas de una ciudad en movimiento preparada para afrontar desafíos que construye y avanza Juntos le damos vida y lo que juntos hemos logrado es la base para seguir creciendo Porque cada logro lo conseguimos entre todos es de todos y lo tenemos que cuidar Municipalidad de Firmato Intendente Lionel Maxime Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros San Cristóbal Seguros Tu compañía Pinturería Sur Representante oficial de productos Río Pint Los esmaltes sintéticos tienen protector con convertidor de óxido ideal para todo tipo de superficies inalterables y de gran poder cubritivo en látex la línea Latinex resistente al lavado antihongos e impermeabilizantes productos Sherwin-Williams Plavicón Petrilac Galgo Brindamos un servicio adicional Abrimos sábados por la tarde domingos y feriados mediodía entregamos todas las pinturas batidas listas para usar Pinturería Sur Pinturería Sur Córdoba 159 BIS Teléfono 03465 421-948 Firmar Santa Fe En Varela negocios inmobiliarios lo escuchamos para conocer sus necesidades y brindarle la mejor atención personalizada casaciones alquileres y administración ventas terrenos galpones casas campos también departamentos en Rosario con amplia financiación en pesos Varela negocios inmobiliarios artillero público y corredor inmobiliario Uriel Varela los enteramos en Santa Fe 1640 Teléfono 03465 1566 0461 Firmar 21 2 2 3 2 2 3 2 4 Gracias por ver el video. ¡Qué buen servicio te brinda Pampacom! Y ahora también te ofrece televisión por cable. Ah, y en HD. Completito, ¿no? Pibas, pibes, ya saben. ¡Pampacom! Somos protagonistas de una ciudad en movimiento. Preparada para afrontar desafíos. Que construye y avanza. Juntos le damos vida. Y lo que juntos hemos logrado es la base para seguir creciendo. Porque cada logro lo conseguimos entre todos. Es de todos y lo tenemos que cuidar. Municipalidad de Firmato. Intendente Leonel Maximilio. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros. Tu compañía. Pinturería Sur. Representante oficial de productos Río Pint. Los esmaltes sintéticos tienen protector con convertidor de óxido. Ideal para todo tipo de superficies. Inalterables y de gran poder cubritivo. En látex. La línea Latinex. Resistente al lavado. Antihongos e impermeabilizantes. Productos Sherwin-Williams. Plavicón. Petrilac. Galgo. Brindamos un servicio adicional. Abrimos sábados por la tarde. Domingos y feriados, mediodía. Entregamos todas las pinturas batidas. Listas para usar. Pinturería Sur. Córdoba 159 bis. Teléfono 03465 421 948. Firmar. Santa Fe. En Varela Negocios Inmobiliarios lo escuchamos para conocer sus necesidades y brindarle la mejor atención personalizada. Casaciones, alquileres y administración. Ventas, terrenos, galpones, casas, campos. También departamentos en Rosario con amplia financiación en pesos. Varela. Negocios Inmobiliarios. Martillero Público y Corredor Inmobiliario. Uriel Varela. Los enteramos en Santa Fe 1640. Teléfono 03465 1566 0461. Firmar. Firmar. TENERS DA 1640 — demain. LECIDILO Público. Trimar. Diciubar. Estudios Inmobiliarios. Tienes sa potatoes de ventes. Varela. Tireози. Música Y empezamos este tercer bloque de TDC Noticias contándoles que en Firmat mañana habrá una interesante propuesta cultural que albergará a diferentes propuestas, no solamente de nuestra ciudad, sino de diferentes puntos de la región. Quien va a ser la invitación, nos va a contar algunos detalles más, es Luciana Jaime, representante de New Dance. El 23 en el galopón del pueblo, arrancamos las 19.30, va a ser un evento que se llama Noche de Artistas y la idea, y se llevará a cabo, que va a haber todos los artistas de Firmat, sean cantantes o bailarines, no solamente de Firmat, sino también de la redonda. ¿La entrada es gratis? Obvio, la entrada es gratuita, la idea principal de nuestra escuela de ritmos New Dance es recaudar fondos con el buffet para irnos a Brasil a bailar, si Dios quiere, en mayo. Contanos un poco con quién contás el apoyo, lógicamente, digamos, está bueno saber quiénes van a estar apoyando esta idea. Así es, gracias a Dios tenemos el apoyo de la Muni con los chicos de Firmat Joven, así que gracias a ellos que apoyaron a esta loca idea de las profes de New Dance, así que bueno, agradecerlos a ellos y a varias gente que se sumó a esto y que nos ayudó mucho. Buena propuesta, tan buena como la que tendrá la ciudad de Firmat el día domingo, llegará para ofrecer una clínica, primero una charla y luego de entrenamiento de hockey, el gran Cachito Vigil, consagrado, hombre realmente de prestigio a nivel mundial, una muy buena propuesta para escucharlo, para trabajar no solamente para los deportistas y entrenadores, sino también para quien trabaje con grupos. Llega y hablamos con dos de las organizadoras que nos invitan, lógicamente, a lo que será esta propuesta en el Club Firma. La idea es que Firmat y la región tengan la oportunidad de tener a un referente, en este caso todos lo conocen por el hockey en sí, pero es un referente hoy por hoy de lo que es la parte motivacional, que está tan vinculado en todas las áreas, desde deportiva hasta de trabajo, hasta la parte educativa, y que nosotros hoy tomamos eso como importante, como hábito saludable, seguir educando, está para poder conseguir logros en la parte personal como en la parte colectiva que hoy por hoy uno siempre vivencia. La propuesta está abierta para todos, ¿no? Puede un profe, un directivo, un maestro. La propuesta está abierta para todo público, no es para gente de hockey la parte de la charla que va a ser a la mañana. Está abierta para profesores, para maestros de escuelas, para clubes en general, para empresas, para industrias, para personas que trabajan en bancos, para todo el mundo en general. Es una posibilidad de tener al alcance la mano semejante personalidad. Tenerlo acá hay que aprovecharlo, creo que aparte, además por el costo que tiene. La forma, bueno, están las ventas en la Secretaría del Club Firmat, en NACON, y también están nuestros teléfonos en todo lo que es la gráfica, donde quieren hacer una consulta, cuánto son, cuánto sale, qué se puede hacer. Está todo en las gráficas que estuvimos mandando. Nos hablan, les reservamos, porque por ahí el tema es cómo mandamos el dinero. Ellos vienen, nosotros les reservamos el lugar con nombre y apellido. Cuando vienen a la mañana a la charla, se acredita y entra al evento, ya sea a la charla o al entrenamiento a la tarde. Recordemos cómo está hecho, porque por ahí alguien puede hasta la una de la tarde, y por ahí me parece que ahí puede ir todo aquel que no está tan relacionado con el hockey también. Exacto, sí, a la mañana que comienza a las diez y media de la mañana, en el gimnasio chico del Firmat Fútbol Club, ahí va a ser la charla abierta, que hablaba de liderazgo, de grupo, de alto rendimiento. Entonces, ahí es para todo el mundo en realidad. No se limiten a qué es hockey, es para todo público. Eso termina, dura más o menos dos horas, y después a las 14 horas vamos a ir a la cancha auxiliar, y ahí sí va a ser un entrenamiento para chicas de hockey, y también para entrenadores, no solamente de hockey, si quieren ser vedores para ver cuál es su impronta, de qué manera tiene su llegada hacia sus jugadores. Si bien la práctica es de hockey, pero por ahí se puede aprovechar mucho. Es una persona que tiene muchas capacidades y que enseña muchísimo, y está bueno para aprovecharlo. Como anticipábamos anteriormente, esta mañana, trabajadores afiliados a la UATRE se presentaron en la puerta de la empresa, al ver Sociedad Anónima, impidiendo la llegada de camiones con cereales justamente a ese establecimiento. Nosotros llegamos hasta las puertas de la empresa y charlamos con uno de los referentes de la UATRE aquí en la ciudad de Firmat, que nos contaba cuáles eran los motivos de la medida. Estamos aclarando en, como te dije, en la asamblea de emergencia, por reclamos laborales que nos pertenecen a la UATRE, al gremio, y ya que el hombre no hace al ver que está a cargo de la firma, no nos quiere dar ninguna solución, nada. Así que estamos reclamando trabajo nosotros. ¿Hay un convenio que indica que los afiliados a la UATRE tienen que realizar determinada cantidad de trabajos para esta empresa? Sí, está el convenio firmado por la ley 27.627. ¿Y lo que ustedes dicen es que lo están incumpliendo? Seguramente están incumpliendo. Con nosotros están incumpliendo y con el personal que ellos tienen a cargo también. ¿Cómo es cuando el porcentaje hay alguna especie de diferencia entre lo que ustedes están pidiendo y lo que ellos les otorgan? Nosotros no nos llamaron a ningún arreglo ni nada. O sea, nos han llamado para cosas que son insignificantes, no tienen arreglo, no quieren dar arreglo, no quieren cumplir con lo que rige la ley y con el precio que dice la resolución. Nosotros trabajamos todo precio de resolución, no tenemos problema. O sea, que no es el problema de decir que nosotros queremos cobrar lo que no se debe. Lo que nosotros cobramos está todo firmado por la Secretaría de Gobierno. O sea, que no hay problema. O sea, por las entidades criminales. ¿Hubieron alguna negociación previa en los últimos días? ¿O tienen pensado sendarse a negociar? ¿Cómo siguen las próximas horas? Nosotros siempre buscamos negociar, pero ya ahora por la actitud tomada por el empresario ya hemos hecho la denuncia a la delegación de Venado. Venado se encargó de hacer la denuncia a la Secretaría de Trabajo y bueno, ya se tomarán las medidas que se tienen que tomar. Ahí hablaban los trabajadores quienes creen estar siendo perjudicados. Después de la pausa vamos a tener otra opinión. Exactamente, tenemos la palabra de Rogelio Albert, quien es el propietario, el presidente de la firma. Ahora, vuelta de página, apertura comercial para que en este programa le digamos las mejores propuestas económicas, las ofertas que quiere, las tiene el supermercado del Tram Pablo. Toma nota, hasta el 26 de marzo. Hasta el 26 de marzo entonces pueden disfrutar de estos increíbles precios en los diferentes artículos. Yourísimo, firme y entero, qué precio, 18 pesos, el queso casa un creme. O como hablábamos antes con Wense, las mejores propuestas de paladín y enfiambres. Y también artículos de limpieza, como puede ser la escoba o el jabón en polvo para lavar la ropa. En este caso, diferentes alternativas que en las tres direcciones Beltrán Supermercado les ofrece. Ahora vamos a poner contacto con ustedes, por lo menos de esta manera, que es el ida y vuelta con el WhatsApp y con sus preferencias, sus cumpleaños o lo que están haciendo. Acá estamos con mi marido Román y le quiero decir que lo amo mucho y que es un gran marido. ¿Qué tal para Román, eh? Qué carta de presentación. Bueno, ¿saben qué se rompe un puente cerca de Verabegú y tenemos la ruta cortada? Sí, hubo desviaciones por parte de la Agencia Provincial de Seguridad hoy. Exactamente. No se formaron, eh. La ruta 93 estaba cortada entre los Kirquinchos y Verabegú. Hola, lanzamos el Combo 2 a la venta. 3 litros de jabón líquido y 5 litros de limpiador líquido, perfumina, a 370 pesos. Si alguno desea repetir o sumar el Combo 1 del mes pasado, a este también lo tenemos. Para pedidos comunicarse por WhatsApp o llamando 3465-5391-60. Tu ayuda nos permite seguir llevando a Benicio a Buenos Aires para continuar con el tratamiento. Dona sangre, dona médula, dona vida. Claro, recuerden que es la familia de Juan Cardoso, Claudia Peró y Benicio, lógicamente, que tienen que seguir sus tratamientos. Así que, bárbaros, si quieren colaborar, ahí tienen todo. Octavio, saluda a los periodistas de TDC. Hola, Octavio, ¿cómo estás? No está Wense, pero también te está saludando. Tiene la parte de abajo de Mickey, además. Bien, muy bien, Octavio. Pausa, después entonces la palabra a Rogelio Albert. Exactamente, es lo que proponemos para después de este corte publicitario. Ya venimos. Hola, ¿cómo están? Soy Cachito Vigil y quiero contarles que el 24 de marzo estaré en Firmat. Muy seguramente vamos a encontrarnos con ese motor interno de liderazgo, trabajo en equipo y motivación. Los espero, les mando un fuerte abrazo y nos vemos allá. En Santa Fe dijimos que la educación iba a ser nuestra bandera y no te mentimos. Los resultados están a la vista. Construimos 107 escuelas desde cero y mejoramos 1023 edificios. Sumamos aulas, tecnología, piletas y pistas de atletismo en toda la provincia. Hoy los santafesinos tenemos una de las infraestructuras educativas más modernas del país. Somos la única provincia que desde hace 11 años garantiza a sus docentes estabilidad laboral con concursos transparentes. Y en donde una política pública premiada y elogiada en el mundo le devolvió a 42.000 santafesinos el derecho de terminar la secundaria. Todo esto nos llena de orgullo. Porque somos el ejemplo de que cuando se hace lo que se dice, las cosas cambian de verdad. Somos lo que hacemos. Gobierno de la provincia de Santa Fe ¡Suscríbete al canal! En Firmat, todo lo que sea computación, se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar Llámanos, 424-893, Remedios de Escalada, 1909, Firmat. ¡Qué buen servicio te brinda Pampacón! Y ahora también te ofrece televisión por cable. Ah, y en HD. Completito, ¿no? Pibas, pibes, ya saben. Pampacón. Mi corazón, con el Kini late más, elegí seis numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar, Kini 6, vos sos mi amor, vamos todos a jugar. Dale, prendete, vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Hola, ¿cómo están? Soy Cachito Vigil y quiero contarles que el 24 de marzo estaré en Firmat. Muy seguramente vamos a encontrarnos con ese motor interno de liderazgo, trabajo en equipo y motivación. Los espero, les mando un fuerte abrazo y nos vemos allá. En Firmat, todo lo que sea computación, se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado, www.yesdigital.com.ar Llámanos, 424-893, Remedios de Escalada, 1909, Firmat. ¡Qué buen servicio te brinda Pampacón! Y ahora también te ofrece televisión por cable. Ah, y en HD, completito, ¿no? Pibas, pibes, ya saben, Pampacón. Pablo había recogido el testimonio de los integrantes de la UATRE que plantaron sobre una de las seriales de la ciudad de Firmat una protesta en función de lo que ellos entienden es el no cumplimiento de algo que figura en el convenio. Ahora le toca a la otra parte, en este caso, Rogelio Albert, es quien es el empresario, que va a dar testimonio de esa situación para terminar de armar esta historia que se dio este día viernes aquí en Firmat. ...de la UATRE han venido y se han instalado en la puerta de la entrada de la empresa nuestra y nos están impidiendo el ingreso de los camiones a la planta nuestra. ¿Había algún antecedente de que haya pasado esto? ¿Cuál es el motivo? Si tuve alguna conversación por la cual está pasando esto. Sí, ellos están reclamando de alguna manera un trabajo que nosotros entendemos que no le corresponde. En varias oportunidades hemos dicho de que nosotros estábamos dispuestos a que lo que la ley distamine nosotros hacemos. Ellos en ningún momento me trajeron del Departamento de Trabajo una justificación en la cual este trabajo les corresponde a ellos. Nosotros tenemos personal efectivo y la posición de la UATRE ¿cuál es? Que ellos tienen que hacer el trabajo y nosotros al personal que tenemos acá lo tenemos que echar. Lo cual nos parece una cosa absurda. Ustedes hoy tenían que hacer un trabajo, hacer el envío de cereales y desde la UATRE están oponiéndose a que pase esto porque entienden que ese trabajo les corresponde a ellos. Exactamente. Es decir, ellos están impidiendo, entiendo yo que en forma absolutamente irreal porque lo están haciendo por la fuerza, amenazaron a los camioneros diciéndoles que si pasaban por acá le iban a abrir las boquillas o que le iban a tirar piedra a los camiones. Así que de alguna manera los dueños de los camiones no están queriendo pasar. Hicimos la denuncia en la policía y en este momento tenemos un móvil policial y el comisario que está hablando con el fiscal a ver cuál es la medida que toma la policía con respecto a una situación de este tipo. ¿Qué es lo que le manifestaron los empleados de la empresa? Y los empleados de la empresa te podías imaginar que ellos están preocupados porque de alguna manera corre peligro la fuente de trabajo que ellos tienen. Así que nosotros tenemos gente que hace 15, 20 y hasta 30 años que está trabajando en la empresa. Así que te podías imaginar que si hay algo que no tienen en este momento los empleados nuestros es tranquilidad. ¿Había pasado esto en algún otro momento? No, no, no. Hasta ahora solamente habíamos estado en conversaciones con la gente de la UATRE. Y hoy en forma intempestiva vienen, se ponen ahí adelante y están, bueno, el conocido piquete. Y entiendo que no es una forma de proceder porque si no parecería que estamos como en la época del oeste. Es decir, a ver, es más, el comisario les dijo que se tenían que retirar y ellos dijeron que no se van a retirar. Así que de alguna manera, no sé, están impidiendo hasta el normal funcionamiento y el accionar de la policía. Esperemos que se llegue a una solución. Básicamente es sentarse a hablar, es uno de los ejes principales para este conflicto que se planteó esta mañana ante la UATRE y una serie de leyes. Exactamente. Vamos a continuar con las distintas repercusiones que haya con respecto a esto, esperando una solución, lógicamente. Esperemos el día lunes, esperemos que se llegue a un acuerdo esta tarde mismo, Pablo. Exactamente. Vamos a meternos en el final, señor director, hay más para decir y contar que tiene que ver con también cómo va a estar el tiempo, entre otras cosas. La proyección del fin de semana sobre todo. Presenta los resultados de la Quiniela, agencia de loterías cash. Vamos todavía. Ahora, queridos amigos y amigas, la Quiniela, provincia de Santa Fe. En primer lugar el 5.721, segundo el 2.886, tercero el 3.891, cuarto el 6.320, quinto el 7.864. Nos metemos en la cotización del mercado de cereal y oleaginosa, la soja 9.400, el girasol 9.200, el maíz 5.750, el trigo 7.050 y el sorgo 4.300 pesos. Ahora, vuelta de página, nos metemos de lleno en lo que va a mostrar este sábado. Qué linda temperatura, Pablo. 15 de mínimo, 27, la máxima soleado con algunas nubes. El domingo despejado por completo, pero baja bastante la mínima. Mirá, 11 grados, 26 la máxima para el domingo. Entonces, está el sol, está bárbaro, pero con unas bajas, ¿no? 13 y 23, así se pinta el sábado al martes. Recordemos, la próxima semana habrá paro de Anzafe. Me creería que Sábado también se va a plegar. Muy bien, ¿esto ha sido todo por esta semana? Esto ha sido todo, nosotros nos vamos a despedir. Cuídense, el lunes nos estaremos reencontrando y recogeremos todo lo que sucede el fin de semana en la región para contárselos en este programa. Exactamente, que llamamos TDC Noticias. Muchas gracias por estar allí. Hasta luego. Chau.